Euge, póngame las declaraciones, por favor, lo que dijo el presidente ayer, lo que dice la vocera, lo que dice el ministro de justicia, porque acá la verdad es que ni para mentir se ponen de acuerdo. A ver. Acá, el medio Timeline publica la noticia, si mal no recuerdo, el 16 de junio. Y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento que había una investigación, un oficio que envía la diputada Giovanna Ahumada, que es la semana anterior. En medio de eso, me imagino que, no puedo hablar por el senador La Torre, pero apenas nosotros supimos, apenas yo supe, personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije, inmediatamente. Sí, estamos, estamos. O sea, presidente está, presidente habla de la diputada. Eso dice el presidente, y después, y después, escuchen, no, y escuchen lo que dice, pero espérate, Pancho, Pancho, y ahora escuchen lo que dice la vocera, porque la vocera debiese de haber saltado el día anterior a defender al presidente, pero hace la gran Michael Jackson, se va para atrás, deja al presidente solo y tiene que salir, póngame, por favor. Pero yo creo que es importante fijarse también en la pregunta que le hace la periodista al presidente. La periodista no le pregunta cuándo fue la moneda que se enteró, sino que el gobierno, el gobierno son todos los autoridades de gobierno. Entiendo la confusión que se puede generar, pero él dice nosotros. Sí, el gobierno, la pregunta es, ¿el gobierno cuándo se entera? Bueno, el gobierno, nosotros, nos llega primero un oficio, ¿no? ¿Y nadie del gobierno le dijo a él? No, es obvio que el presidente no se entera el mismo día que entró un oficio de fiscalización en una región. Eso es una obviedad. Lo que pasa es que él habla en nombre del gobierno completo de una institución. Y efectivamente, al gobierno le llega un oficio al Ceremi, de gobierno de la región, un oficio. Antes incluso había llegado estas denuncias de los funcionarios y funcionarias. Para que quede claro, ministra, porque entiendo que tiene mucha actividad hoy día, pero el presidente sabía o no y cuándo se enteró específicamente el presidente Gabriel Boric. Como le digo, en lo que hemos señalado, el presidente junto con los ministros se enteran el día en que toman las acciones, ¿no? Y eso no se le habla exacta la publicación en el día. Ya, córtenmela, 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 ya. Es por el trabajo libertario. De verdad, los quiero ofrecer, muchachos, los quiero escuchar. De verdad, por todo lo que yo. Yo lamento mucho que el gobierno siga mintiendo permanentemente en sus declaraciones. Tiene ya una tendencia a mentir. Aquí tenemos dos voceros, los queremos escuchar. Bueno, sí, pero te quiero decir que justo poco antes de esto, el presidente puso las manos al fútbol un sereme, que es el del Maule, y después su propio ministro lo sumarió. Entonces yo creo que hay un problema básico de gobernanza que está afectando, como dije, la llegada a las personas a las soluciones. De verdad que tienen que corregirlo urgentemente. Juan Pablo, Alejandro, por favor, yo los quiero escuchar en esta pasada. Ustedes, que son representantes del Frente Amplio, que fundaron el Frente Amplio, que representan a estos muchachos, yo quiero ver cuál es la explicación para decirnos a todo Chile, a toda la gente que nos está viendo las casas, que no les están mintiendo. Por favor, muchachos, los he escuchado, atento. ¿Alguien miente? Por favor, no, por favor. No, Pepe, está echándose para el lado cada vez más. Se está cayendo el panel, Pepe. Se está cayendo el panel. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, incólume, incólume. Por favor, explíquenos. Tenemos reacciones del senador Fidel Espinosa que, Fidel ha estado con ventilador. No, mejor ponerse rojo, muchachos, y decir que están mintiendo. Aguanta un poquito, Pancho, por favor. Ahí está. Fidel Espinosa Sandoval, ministra, arroba Camila Vallejo. Deje de jugar con la inteligencia de los chilenos. Ministros, el jefe del segundo piso sabía lo de democracia viva. Tras cada declaración se contradicen ustedes mismos. Que se investigue todo y a fondo, sin miedos al caiga quien caiga. A ver. Eso es lo concreto. Eso es lo concreto. El caiga quien caiga. Eso es lo concreto. Eso es lo que ha avanzado hasta el momento. No sé quién miente. ¿Están mintiendo o no están mintiendo? ¿Alguien está mintiendo? No, yo no voy a poner eso. No tengo esos antecedentes. El frente amplio, señoras y señores. No tengo antecedentes. El frente amplio de Tomo y Lomo. El frente amplio de ustedes. No, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Dejan, no tenía un problema con las mentiras. Pepe Toro va a salir a salvar. No, no, no. Pepe Toro va a salir a salvar. Pepe Toro se lanza. A ver. Pero mira, vamos a la discusión importante. Porque la discusión de cuando me dijo, mañana me dijo, pasado mañana. Cae un ministro, cae otro ministro. le importa a la gente no le importa a la gente, la gente quiere soluciones reales ¿y sabes qué más? la gente quiere que este tipo de casos este tipo de casos apuente a lo que está al lado pero Pancho, hablemos entonces de la fundación local del gobierno regional de la Araucanía perdón ese es el punto caiga que caiga el presidente lo dice caiga que caiga que la sugería investigue algo bueno de esto la corrupción nunca es buena nunca, se condena siempre lo bueno de esto, que no hemos dado cuenta que todo el aparataje estatal transversalmente hay un problema con las fundaciones y requieren mayor transparencia y requieren mayor control eso pero por supuesto que hay fundaciones que hacen bien la pega lo dijimos la semana lo dijimos la semana la dijimos la semana pasada cuando yo estaba aquí por fundaciones que hacen bien la pega por fundaciones que hacen mal la pega están pagando las culpas las que hacen bien la pega porque la Contraloría detuvo las transferencias ¿no es cierto? vale, tampoco tiene la facultad pasada pero investiguemos a todas las fundaciones que recibieron recursos por transferencia directa ¿cuándo se empiezan a hacer estas transferencias directas? ¿desde 2000? 16 o 19 16 16 19 en la investigación 16 a ver, iba a Pauge yo creo que Pepe tiene un punto en decir que las personas están esperando soluciones y yo creo que por eso insisto Pepe que es fundamental que el gobierno corte este de sangre nosotros no podemos estar 3 años con este de sangre porque así va la cosa con 3 años con este de sangre ningún ministerio va a funcionar las personas no tienen respuesta hoy día yo puse el caso de los comités con que estamos trabajando es necesario cortarlo y para eso hay que cortar cabeza hay que tomar decisiones políticas no basta con las declaraciones el caso de Jackson no es porque Jackson le caiga mal es porque Jackson su red de operadores está involucrado en todas las fundaciones que tienen problemas entonces Jackson que es un tipo además que no tiene moral desde el municipio de Providencia porque ahí partieron sus rivalidades tiene que salir el presidente tiene que tener un equipo que le dé confianza a las personas justamente para cumplirlo pero este de sangre este de sangre 3 años va a liquidar no solo al gobierno que a lo mismo va a liquidar a las personas que están esperando soluciones de verdad ¿puedo decir algo? fíjate que en noviembre acuérdate que nosotros discutimos y aprobamos el presupuesto de la nación como diputados ¿con qué confianza vamos a aprobar los presupuestos para los distintos ministerios con esta tremenda embarrada que hay? dime tú ¿con qué confianza? si ese es el problema que tenemos acá hoy día se quebró la confianza pagando justo por pecadores porque a lo mejor hay ministerios que lo están haciendo espectacular pero la duda pero perdón la duda está yo puedo compartir el fondo del argumento pero no podemos culpar que ahora con esto se quebró la confianza completa en la institucionalidad la crisis política de representaciones anterior hay una serie de hechos que han dañado la confianza con los ciudadanos esto mira puede ser de un partido en particular de otro partido en particular en otra región y en otras regiones de otro partido pero esto nos daña a todos los partidos de derecha a izquierda y de la fe pública daña la fe pública y el ciudadano por eso no nos sigue creyendo ese es el problema y para eso es que nunca la verdad y condenarlo yo quiero decir algo yo quiero decir algo en el programa anterior yo dije que este problema hay que asumirlo como un desafío un desafío político de estado lo dije así lo dije con toda claridad se me dice a mí que yo tenga que responder acaso de algo que es imposible que yo pueda responder no tengo el conocimiento no me constan los hechos de quien si A, B o C sabe esto antes lo importante es que es lo que se hizo una vez que esto está oficializado quien va a decir si alguien mintió o no mintió en la fiscalía cuando termine la investigación y eso es nuestro marco de estado de derecho eso es lo que tenemos que esperar eso es lo que hay que decir con toda claridad se ha propuesto una comisión del parlamento que pueda discutir una vía rápida para poder establecer una agenda de probidad 2.0 para el estado de Chile más leyes cuando no ocupen las leyes que hay estamos hasta aquí en comisiones estamos llenos de comisiones es que no se cumplen las leyes el problema no es que no haya leyes es la responsabilidad del parlamento es la responsabilidad política que tiene el parlamento pero no hacer más leyes tiene que cumplirse pero claro si hay leyes ahora si violaron la ley no se están cumpliendo pero si hagamos nuevas leyes para que también las violen ya a ver no robarás muchachos 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 a ver que Euge me puso